Si estoy debajo del verbo de tus piernas Si estoy debajo del verbo de caderas Esto es el cielo en mi cielo ¡Oh, oh, oh! ¡Con su mano! ¡Oh, oh, oh! Jamás me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te paso por los cielos y regresas como el otro y mi Vienes como mi ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y aquí está Vuelve a caer en tu pie Vuelve a mi Cabios protegidos Labios infinitos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que no pasa el engaño Y con patroquicias y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Compartir 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 Conmigo es con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Labios compartidos Labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y con patroquicias y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Que me manda un rayo Que me quiera en un mío Amor 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 mío Estás tú con el control No sabes cómo te soñaba Si tú supieras que hay que ver Por tu amor, por tu amor, por tus labios Si tú supieras que soy simple Que yo soy derecho y no me rajo Si tú supieras lo que te quiero Y podría darte un poco a mi amor ¡Hey! Pero tú supieras que me volví Y por mí yo he aburrido Y por tu amor, por tu amor, por tu amor Que eso no te duele a ti No te vas Oye amor, no te digas que no Y vamos juntando las almas Oye amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Contigo yo alucinaría Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me debería Contigo yo quiero todo y nada de ella ¡Escantado! 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 cantando los cuerpos Muy buenas noches, Los Ángeles, California Muy buenas noches, Latinoamérica Muy buenas noches, México Esta noche, quiero decirles la emoción y la adrenalina que traemos al tope Después de dos años de no salir a tocar, estábamos como leones enjaulados Aquí arrancamos, aquí arrancamos el tour mundial de Maná Aquí, segunda noche, desientos en muchas partes del mundo Sabemos que ustedes siempre nos han traído buena suerte Ya llevamos más de 30 años viniendo aquí, es como nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar Los Ángeles, California Así es que esta noche, le vamos a echar toda una pinche batería Vamos a ver como traen los pulmones, listos ¡Que guapo! ¡Que ven Chile! ¡Que ven Chile! ¡Que ven Chile! ¡Gracias! 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 Te espejo a Ho, 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 Yo Lo Quiero Te espejo a Ho, 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 Yo Lo Quiero Un tambor sonó muy africano Es el poppin' poppin' de tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el poppin' poppin' de tu corazón De frente al rato Soy un lobo hambriento Y el calor no se dispersa Y el calor son fuertes No habrá los ojos Mariposas bailan en tu pecho amor Te deseo Yo te quiero Te deseo Como yo te deseo Como yo te adoro Yo te deseo Yo te deseo No, no, no. ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te va a ganar de besos, solo yo ¿Quién te hará tripiar, guayo, guayo? Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te llevo a besar de la pieza a la cabeza ¿Quién te hará el amor? Mi California ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime quién me quitará las espinas de tu corazón Solo yo, tú mi religión, guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de la pieza a 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 la pieza Tira besando hasta los pies y subiendo hasta la cabeza Tira besando hasta los pies y subiendo hasta la cabeza Arturo, tira Arturo, tira Arturo, tira Arturo, tira Pas, 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 beso, pas, pas ¡Gracias! 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 Ay, corazón espimado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tener de un lado amor Corazón espimado 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 Y el motivo de estar aquí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso tu alají Bendita sea su presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad Del destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada De corazón en el camino y de quitarme esta corredad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu vida. Bendita la luz, bendita la luz de tu vida. Gloria divina, de esta suerte del buen divino. Encontrarnos justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino. En el mismo destino. ¡Sípare! 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 Amor, bendita el pelo, bendito el lugar. Bendito tus besos, quita del mar. En tu mirada. Amor, amor, que bendita tu mirada. Tu mirada, mi amor. Tan solo un cachito, un cachito de tu sol. Tan solo un cachito, un cachito de tu sol. Y es que con solo un pedacito, un pedacito de luz. Tan solo un pedacito de tu sol. Tan solo un cabello. Tan solo un cabello. Y es que con solo un pedacito de tu sol. Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Pedirle a mi cabeza Que deje de pensar en ti Es casi como pedirle A mi corazón que deje de pensar en ti Más bien, no olvida eso No, no repitas eso Te pido amor Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Pequeñita de tu corazón Pequeñita de tu corazón Un cachito de tu corazón Pequeñita 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 de tu corazón Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Que hay dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida en el lar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Y hay mentiras que no llenan de verdad Ay, ay, ay Y hay daños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de un amor Y de la vida Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Y de que mi alma 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 Tú eres mi refugio Y mi verdad Y mi verdad Tienes todos los espacios Inundados de silencio Inundados de silencio Inundados de silencio Y de que mi alma 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 No te olvido Aunque me arranque el corazón Vamos Ay, amor Que no se envenena Pasará el daño Aunque no regreses corazón a perdonarme De perderte el amor Abandona, abandona No se quiebra, no se quiebra 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 Verdadero amor, perdón Verdadero amor, perdón Si el amor es verdadero No se quiebra, no abandona El verdadero amor perdona El verdadero amor perdona Si el amor es verdadero No se quiebra, no abandona Reloj, Cucu Oye, Cucu, papá Se fue, primera luz Y el relojito Cucu sonaba Papá besó mi frente Me dijo buenas noches, chiquito Y me apagó la luz Oye, Cucu, papá Se fue, prende la luz Y el relojito Cucu, papá Se fue, prende la luz Y apagó el tiempo Esta canción, mi amor Va para mi papá Se escapó del viento Nos dejó solitos Esta canción, mi amor Va para mi mamá Que aguantó Tolito Le dolo hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Y como aguantó Por las mañanas Oye, Cucu, papá Se fue, prende la luz Que tengo miedo Oye, Cucu, papá Se fue, prende la luz Oye, Cucu, papá Que tengo miedo Oye, Cucu, papá Se fue, prende la luz Oye, Cucu, papá Se fue, prende la luz ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se oiga hasta México! ¡Ah! Tú eres como una mariposa Buenas siete cosas más de boca en boca Vosil y ligera de quien tengo boca Yo soy la torre, la torre Trompa que no mato pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo niega y el dolor Mariposa no regresa Ay, mariposa de amor Ay, mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Y mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de floreo, amor Seduciendo a los estilos Y vuela cerca del sol Y te sigo amando, chiquitita 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 Ay, mariposa de floreo, chiquitita Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de atorno, nunca jamás junto a la fin Vuela amor, vuela dolor, este es mi suerte cuando la doli Ay, 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 dolor, yo te lloré con tu río Ay, 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 amor, yo te que vas a volar Y a volar mi mariposa chula Ay, 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 ay Y a volar mi mariposa chula Ay, 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 ay Llácala amor, vuelaир gola Y sé que querrás de llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no te quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a querer, con mi dinero y sin dinero, y a lo siempre no te quiero, y mi palabra es la ley. No te controlo mi reina, si nadie tiene tu reina, pero sin gustarte, y así te vas a querer, una piedra en el camino, enseñó que mi destino, era el rodaio. Y sé que querrás de llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Pero sigo. Y sé que querrás de llorar. Vean cómo traen, acá cantan los pulmones. Vamos a empezar con este lado, vamos a empezar con este lado, a ver qué tal. Ya cantan de aquí para acá, de acá para acá. Listo. ¡Agué! ¡Agué! ¡Vamos con este lado! ¡Agué! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Piensan los maestros de mí, piensan la autoridad de mí Piensan mis padres de mí, piensan mis sueños de mí Piensan todo el mundo de mí, con lo que yo quiero decir Te amé Te amé Pónganse al tanto, porque el mundo gira rápido Pónganse al tío, porque se quedará en atrás Porque me vale, me vale, me vale todo Me vale, me vale, me vale, me vale madre Si no me tiene, no sucede, no hay ni modo Porque me vale, me vale, me vale todo Oye Este siguiente tema es uno de nuestros primeros temas que hablaban ya sobre el problema de la medio ambiente Por un lado, el calentamiento global lo tenemos que revertir prontito Rápido, a nuevas energías, a nuevas formas de mover el mundo Y ya saben, luego pasa lo que está pasando ahorita Que hay unos güeyes como los rusos que tienen el petróleo y nos quieren chingar a todos Así es que el sol sale para todos Y hay que cambiar Esto se llama ¿En dónde jugarán los niños? Cuando mi abuelo quedé de niño en un borde Entre árboles y risas Y alcatraz ese color Recuerda un río transparente sin dolor Donde abundaban peces Donde abundaban peces Donde abundaban peces No sufría ni un dolor Cuenta mi abuelo y en un cielo muy azul En dónde voló jamalotes El mismo construyó El mismo paso Y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción ¿Dónde diablos jugar? Los pobres niños Ay, 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 ¿en dónde jugar? Se está partiendo el mundo Ya no hay lugar No hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto Ya se ha roto el llanto gris La pan vomita Y hoy es de aceite y aceite y aceite sin cesar Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción ¿Dónde diablos jugar? Los pobres niños Tanto cerraron En donde jugar Se está partiendo el mundo Ya no hay lugar Tanto hay lugar No, no hay lugar Se está perdiendo este mundo Se está quemando este mundo Se está quemando el planeta Se está quemando el planeta Me hundo en soledad Y yo me hundo en soledad Y yo me hundo en soledad Y yo me hundo en soledad Vamos, palmas Todo el mundo Quiero oírlos Voy buscando por los mares Y vayo buscando por las celdas ¡Arriba! Y vayo rolando por el bien y por el mal Subo a Maramu Yo era una persona solitaria ¡Vamos, palmas! Yo era una persona con dolor Sin embargo yo daba, daba todo por amor Siempre daba todo, todo el corazón ¡Ya, palmas! ¡Pues tu te vayas! ¡Pues tu te vayas! ¡Pues tu te vayas! ¡Condidado! ¡Pues tu te vayas! ¡Pues tu te vayas! ¡Bues tu te vayas! Y mira, yo estaba abandonado Y mira, yo estaba por caer De repente llegaste por mi lado, corazón Mi vida cambió al amanecer Y mira, yo estaba abandonado Y mira, yo estaba por caer De repente llegaste por mi lado, corazón Mi vida cambió al amanecer Soy el polvo del camino Que se levanta de tu olvido Eres todo mi marca La lluvia apasionada Mi sangre y el destino Oh, oh De mi amor Salve El sol Me puso las palmas Todo el mundo Vamos Quiero oír de suerte Eso Llegando en el снова Amo , amanecer Son De Llegando en el nuevo amor Son De 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 Está llegando un beso con el sol Está llegando un nuevo amanecer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video